Que ya no se estén acogiendo aquí la gente de Puebla Porque yo soy un chilango pero me siento a toda madre Con toda la banda de Puebla, sí señor Señoras y señores, algo chilango con un estilo poblano Sabroso para que la gente lo disfrute Vámonos a dar recedimiento mi hermano Porque llorando se fue Aquella Aquella que me quitó su maldito amor Dale morillo, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Y lo vamos a cansar todo Lo vamos a cansar todo mi rey Suéltala Producciones Más Cres Rumbo al 2024 Ahora Y lo vamos a cansar toda la banda Y dice Llorando se fue Durante un día me entregó su amor Súbele papá Llorando se fue Durante un día Mira que bonito papá Dice Llorando sana Recordándola Acha para mi chocita, chela, chelita Y la famosa chel Para su galletita Y la gente de San Martín de Exmelugan Para el pollo manjadero Hidalgo, coca, chicorito Y los chamacos de la plazona Suéltala papá Dedíquese para el potro Desconocido australiano Para mi canal de la chica Dale concha de viendo Llegó mi canal el enanito Sonidero de corazas San Antonio Cacalo de B Dale mi rey Dedíquese para Eddie 46 Santos Puebla para Matas Boquiqui Toda la banda de la roba Para la tía Fanny Y sus hijos Naya Armando Junior Que un día Sube la papá Cuida Ahí viene Escuche el piano Mira que bonito Anaís en Puenteca Y Campanita Marquez Llorando se fue Aquella que me entrenó su amor Hay cera coca Para chico Toda la banda de Juan Barla Sale mi rey La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dedíquese para la pebona Hoy nos está acompañando A este para mi canal el doño Para Oscar Para el famoso baby San Diego Tlaxcala Producciones Borgi Atlanta y Georgia Dale mi rey Toda la gente del cartel De los favoritos Para mi canal el demon Y la princesa Maggie Y la princesa Maggie Para el pequeño niño La que un día Me entregó su amor Para Breaker Esco Toda la banda presenta Mira Llorando se fue Y ya me entregó Ahí es el sonidero latino Yo no estará recordar Ya estamos bailando allá arriba Mira que chula La virre Yo no se puedo cuidar Llévate la papa Yo no estará Recordar Dale con sobre Mira Ahí están para la fleximanía Vamos a sintonizar La sangre nueva La recuerdo hoy Se llama Llorando se fue Y la doble S Dale mi rey Ahí está para mi chinita Llorando se fue Y el osito Toda la pandilla de la Honda Allí en vagón Ahí está para sexy Para el tío Pepe Todo lo manda la maldita Libertad Para Ingrid Para Carlita Almosca Todo lo manda Libertad Suéltala Dedíquenselo para Eric y Marcos Para Melanie Para Julie Toda la banda de Clavigel Bueno señor Miren ese pianito Ahí está el piano Fleximanía La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mis negritos Y en su flasquita la chula A sacarla A chupar el gato La hermosa billita Para Bania Dale sentimiento mi rey Dale mi rey Dale al sony al caraco Hoy con los juniors Para mi negrito Y su flasquita chula A chupar el gato La hermosa billita Para el payasito Pirulín Dedíquenselo a la femora Para el chuponcito Queditos de la noche Dale mi rey Los chulos del ando Y la doble S Para mi canal El mosca Todos los pandillas De la conta Magón Sangre nueva Mi niña Caro Calixto Oye Caro Calixto Salúdame Que nardito A mi daño Porque llorando Se fue Hay chaparra Para pena Y todos los chocos traviesos Voy con los juniors Sí señor Dale mi rey Ahora Mira que bonito Oye que a toda madre Levante la mano Quiere estar pasando bonito Sentimiento mi rey Que se baile chulo Pero que se baile chulo Papá La mano arriba La mano arriba Que llore 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 Subele papá Se llama en la venadita Vámonos a dar resentimiento mi hermano Suéltala La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Subele papá Dale conchamo a mi rey Llévatela Dedíquenselo para el cuadro Todos los que nos cientos creces Y la hermosa Rubí El amor de su vida al gordo coño Y la U de qué Toda la gente de San Jerónimo Que llore El amor de su vida al género Dale Es de la guitarra Hay por la coca Checolín Toda la banda de Govarta Alguien es Dedíquenselo Actimos poderosos a Nueva York Los Magníficos de la Cumbia Mirame Monsonidera Mi Chica Cumbiambera El Chuponcito Angelito Y Manto Fantasmero Hay por la Wines y todas Los Panimaniacos Publicidades barrio Suéltala Llegan los promudosos De la popular Y ahí con la banda internacional La griva Enchén las chilitas Los niños sin cerebro Y todos los descartos de comandia Los chicos chileos Llévatela papá Llévatela Dale, mire Dedíquenselo A Chapratada de la Magocha Ramón, su esposa, Yasmin Los pequeños sean buenos mares Sale, mire Sale, mire A llores La mano arriba La mano arriba Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltala, papá Súbele, mire Ahora Hay semanachal Y su galletita Toda la cátedra de expertona Para mi canal El de amor Y su princesa magia Con mucho amor Carden de los favoritos Y la doble S Doble S Doble S Hay semanachal Hay semanachal Y toda la gente del Parque West Allí andan las cejas Allí andan las cejas Dale, mire Toda la gente de Xilahuaca Todos los marimaniacos Y mando fantasmero en Luquimania Hay semanachal Las fantasmas Kengis Forever Para mi canal El de Freezer Las pequeñas forever Los chicos malos Dale, mi rey Ya llegó la pepona La viga Karen Para Batman Súbele, papá Súbele, papá Ah, oh, ah Hay semanachal Para Eric y Marcos Y la hermosa Yoli Para Melani de Clavijero Y toda la mandota, ¿verdad? Mi chica es Kumi Amera Chuponcitos que lindos de la noche Ahí está para el mes, Adrenes El Sinales del Sabor, mi rey Para mi negrito y su flaquita Dedíquenselo a Zacana Para el gato, dice la viva Ibania Con mucho amor El enanico La gente del San Antonio Y los infernales del Sabana Dale, mi rey Dale la guitarra ¡Aquí sea la guitarra! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Chúvele, papá! Let's go!